¿Qué es el diagnóstico de cirugía? 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 ¿Drenan? ¿No drenan? ¿Se podría hacer una paracentesis y una tóraco también, doctor? ¿Se podría hacer una paracentesis y una tóraco? Sí, con el objetivo de quitarle líquido y que disminuya el pasaje de líquido del abdomen al tórax? Sí, esa es la primera parte del manejo de lo que hemos recomendado. Ahora, debe estudiarse líquido pleural, así como tú sospechas que un paciente con cirrosis hepática te descompensa, haces una paracentesis para descartar una peritonitis espantánea primaria, también se utiliza una... se puede hacer una toracosentesis para descartar cualquier proceso infeccioso. ¿Qué tienen que tener presente en los líquidos, en los hidrotoras causados por cirugía de suceso de la osteopática? Principalmente son derechos. Luego, son izquierdos y bilaterales es raro. El leocuente fluido es un poco diferente a lo que es el líquido, puede ser diferente al líquido acítico, sigue siendo un trasudado. Sigue siendo un trasudado. Eso no discuto. Uno busca principalmente, uno hace una función para buscar si es que hay mujer, si es que hubiera alguna teología adicional, si es que uno sospechara neoplasia. Si no es el líquido, no se debe tocar en principio. Esta es una placa, caso que vamos a ver, que podría ser maldades antiguas. Siempre en todo examen, sobre todo a veces, después de cómo se portan los alumnos, poníamos una pequeña maldad. Esta sería maldad pura. Mujeres de 60 años hospitalizadas por fractura de impacto del cuello femoral izquierdo, llaman para pedir un ruido que luego, por manera nacional, tiene ningún problema respiratorio. ¿Hay muchachos de ICP3 por aquí? Yo, doctor. ¿Ninguno? Yo, doctor. No. Yo justo decidí ofrecer 10 hijas, si me sacaban la lesión que se ve ahí. ¿Hay externos? Vamos a ponerle preguntas para el examen de externos. ¿Qué hay, muchachos, aquí? Doc, ¿en la costilla? ¿Qué hay en la costilla? ¿En qué costilla? En... ¿A nivel del segundo espacio intercostal o en la segunda costilla? ¿Acá en esta zona? ¿Izquierda? ¿Izquierda? ¿Y de ahí? No, ¿a qué nena? Vamos, dos chances más. Doctor, ¿tienes las costillas invertidas? ¿Cómo que las costillas invertidas? O sea, las veo como si estuvieran apuntando hacia abajo en vez de ir... Eso es... Ve las costillas olícolas, simplemente que no está tan inspirada. Obviamente piensas que esto es una paciente, una mujer que se acaba de romper esa, digamos, la cabeza del fémur, que está impactado, le duele. Tú le dices, tome aire. No se va a dar mucho, es una placa AP, es una placa de ántero posterior. Ya van dos. Doctor, ¿en tejido no tiene un enficionado subcutáneo, las marcas negras? Nada. Esto puede ser normal. Esto es pliegues, aquí no hay nada. Esto es simplemente trato. Es maldad pura, ¿por qué? Miren, esta es la zona de la tráquea, bronco tronco derecho, bronco tronco izquierdo, esta impresión de lesiones calcificadas o sanguíneo, corazón de tamaño normal, pulmón derecho expirado, pulmón izquierdo expirado... Doctor, ¿el borde cardíaco derecho no está muy desplazado? El borde derecho está en su sitio. Más arriba. Esta zona, que es ántero posterior, podría haberse rozado un poco. Podría. Miren esto. ¿Qué tiene ahí? Una lesión modular. Es un óvulo, tenía 1.5 centímetros. Si alguien no duda, ahí está el nóvulo. Esa hubiese sido la pregunta de un examen de clínica. En esta imagen, ¿qué examen le solicitaría a continuación? ¿Y por qué no? Es un examen oral, estos que hacíamos en simulación. Tomografía. La piel es una tomografía. ¿Por qué? Porque ves una lesión de aspecto modular. No estamos seguros si esa lesión podría ser mama. Tiene estudio de mamografía de hace unos meses, que es normal. Lo cual la deja. Pero sí ameritaría estudio, porque ya no es una lesión tan chica. Y obviamente se le ha recomendado, se le dio pase para que supere. Que nos llamaron principalmente porque las especies estaban preocupadas en cirugénicas. ¿Qué hacemos con esa lesión? Nada. Opera la solución al problema. Y acá un mes que esté bien, ya rehabilitada, ya caminando, se le hace una tomografía y ver qué tiene. Pero sí. Es bien simpático. Es un ovulito ahí. Entonces siempre comiencen. Vean las placas y las placas es con entendimiento. No es que no está. Cuando tú dices no, no hay ovulo. Fíjense en esta zona. Y fíjense en esta zona. Ahí no hay esa descienda no ovulada. Entonces hay que tener un poquito de paciencia y ser un poquito fino para ver algo. O sea, le pueden decir a los chicos y dicen, ¿Ves que esta es la fija? Y la vamos a tomar. Esto es un varón de 60 años que presenta hace 8 días dolor de espalda. Hace 6 días escalofríos y todo seca. Y se evalúa en emergencia y ahí comienzan algunos problemas. Le hacen una prueba rápida para COVID y le hacen una tomografía. A ver muchachos que ven. No hay como una opacidad heterogénea en campo pulmonar derecho. Es un patrón de vidrio esmerilado. Aquí tienes un patrón de vidrio esmerilado y nadie lo duda. Es un patrón de vidrio esmerilado. ¿Y ahí qué tienen? ¿Sigue siendo vidrio esmerilado? Esto es vidrio esmerilado. ¿Qué más hay ahí? Acá tienes un vidrio esmerilado con condensación. Es una cavitación, doctor. Es una caverna, muy bien, Lourdes. Es una caverna. Es una caverna. Está cavitado. ¿Cuál es la primera causa de cavitaciones? La que nunca falla. Tebe, tebe. Tebe, pues tebe. Tebe, tuberculosis. Perfecto. Tebe. Ya. Y ese vidrio esmerilado que tiene es simpático, ¿no? ¿Qué creen que salió la prueba rápida? Positivo. IGM positivo. Es decir, ni siquiera el IGG. IGM positivo. Y ahí comenzó el problema. Acá si uno ve este vidrio esmerilado puro, uno diría, afirma, te ponen este solo corte y eso es algo que hemos cambiado hace unos años. Te ponen solo ese corte y tú dices, este es COVID. Pero lo ideal es ver la tomografía en conjunto. Porque ahí le da una visión más clara de lo que están teniendo. Lamentablemente, pues, cargar imágenes en libros no se puede. Son muy grandes. Hay mucho espacio. Pero sí sería interesante si pudieran estar en una nube donde ustedes pueden verla. Tiene IGG negativo y IGM positivo. ¿Eso qué significa para todas las cosas dichos y directes que han dicho sobre el COVID? Si una persona tiene IGM positivo, pero IGG positivo, ¿qué significa? Esa es una fase ya tardía de la enfermedad o una fase temprana de la enfermedad por COVID? ¿Tardía? 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 ¿Perdón, en qué sentido? ¿Dos semanas? ¿Tres semanas? O sea, no es el inicio de la enfermedad, no es la parte aguda en la cual la prueba molecular es positiva. Pasadas dos semanas las inmunoglobulinas, sobre todo la M, comienza a ser positiva y al final la IGG es la que es positiva. Pero es una etapa en la cual esta persona puede estar contagiando. ¿Qué no hicieron? Le dieron tratamiento, le dieron acetomicina, le dieron ivermectina, pero aparte le agregaron heparina para protección, como profilaxis, para descartar pues que fuese, que la famosa, que no hiciera trombo, del COVID, acuérdense que es trombofílico. ¿Y qué complicaciones tiene la heparina? ¿A cuáles tienen que tener más miedo? Tromocitopenia es una correcta, pero la tromocitopenia no se produce tan rápido. A medida que le des más tiempo vas a tener un problema. ¿Cuál otra, cuál otra tiene? ¿Cuál es el riesgo, cuál es la complicación de todo ATV que tiene una caverna? Sangrado. Sangrado. Al segundo día de heparina comenzó a toser, aparte bueno, porque era flema con sangre, o sea, no era solamente sangrado, o sea, no es que haya hecho un hemortizio franco, pero comenzó a toser y comenzó a botar sangre. ¿Qué le hubiesen pedido a este paciente? ¿Tiempo de protomina? Para. Tal vez está sobre antipobulado. No, si tú sospechas eso, lo que tienes que hacer es suspenderle. Hemograma completo para ver tromocitopenia. ¿Se están quedando con qué es? ¡Veca de puto! Ah, pensé que, bueno... ¿Se están quedando con qué es COVID? ¿Y por qué no puede ser una ATV sobre infectada con COVID? Entonces, ¿qué tienes que demostrarle? Teóricamente, existe tratamiento para COVID? No hay. Ivermectina, son buenas intenciones, lo desparasitamos. Eso es, listo que lo vamos a desparasitar y la citromicina funciona o no funciona, no sabemos. Pero lo que tengo que demostrar que este paciente tiene o no tiene tuberculosis. ¿Qué le piden? ¿Qué le piden? ¿Qué le piden? ¿Qué le piden? ¿Una placa de toras? ¿No le puede ser tomografía cada rato? ¿Y qué más le piden? ¿PPD? Es fácil. Que esos no se piden en emergencia. O sea, que uno puede tener la duda de si le doy tratamiento preventivo, tratamiento, perdón, como si fuera COVID, para evitar complicaciones posteriores, va a ser discutible. Pero ya si la decisión médica es darlo, uno da, uno le explica al paciente que no existe un tratamiento, que esto hay que ver cómo va con el Ivermectin y vemos todo. Perfecto. Pero no debo darse el tratamiento para Bebe, tengo que demostrar si lo tiene o no lo tiene. ¿Están de acuerdo con que le hayan dado enoxaparina como preventivo? ¿O deberían haber hecho algo malo? Eso puede ser controversial, pero ahí uno tiene que tener ciertos parámetros. Doctor, ¿le tomaron PCR, LDH y Imerudé al paciente? No le tomaron, deme, no le tomaron. Yo te lo respondo ahorita. Me tomaron hemograma, tenía 14.000 ovocitos, ahí está. Y si le hicieron una PCR, estaba aumentada. Ahí tenían las plaquetas, salieron de paso, linfocitos está en 12, pero tiene 14.000 ovocitos. Cosa que no usualmente con infecciones viral que estamos viendo con COVID. Eso usualmente sugieren a la sobreinfección. Señor, no se deseó que hayan fiscalizado, no te lo hemos visto anteriormente. Lo que hemos estado haciendo es completar tratamiento como si fuera una neumonía bacteriana. Recuerden que tuberculosis por sí puede asociarse a patógenos tipo neumococo. Y hace muchos años demostraron en el OISA que hasta un 20% de pacientes con tuberculosis hacen neumonía tuberculosis y se asocia a flora bacteriana, sobre todo en el hemococo. Le hemos agregado hemoxicilina con ácido clavulánico y está pendiente su resultado de BK y PPD. ¿Qué pasa si la prueba molecular es negativa? ¿Van a decir que no tiene COVID? ¿Van a decir que no tiene COVID? Este es un varón de 71 años y desde hace varios años tiene tos equifactere. Es un paciente que conocemos de un tiempo y que viene para un control. Desea hacerse un control, desea ver cómo está. ¿Y qué ven ahí, muchachos? Un patrón intersticial difuso, doctor. Un patrón intersticial difuso, un patrón reticular grueso. Tiene la zona de la tráquea, tiene la zona de la aorta, tienes el corazón, el borde izquierdo se ve difuso, campos pulmonares impresionan pequeños. Alguien podría decir, esto parece como si fuera micronóbulo, pero en realidad es la parte reticular, como si fuera gas. Este es un patrón reticular. Y si viene un patrón reticular con pulmones chicos, ¿qué es lo primero que piensa? Fibrosis pulmonar. Fibrosis pulmonar. Es lo que van a pensar, fibrosis pulmonar. Y volvimos a hacer la tomografía. Todo el engrotamiento de septo, alveolares. El compromiso intersticial es diferente al que se ve un paciente con COVID. Acá se ve un engrosamiento del espacio de los septum. Tiene lesiones como si fuera una lesión herbulosa, tenía antes de estar fumado. Por este señor en su momento, él trabajaba en, él trabaja todavía, una granja, una granja en cañete, una granja avícola. Y en su momento descartamos todo. Si esto podría ser, pues, un problema por exposición a aves, si esto podría ser, si podría ser hongos, eventualmente evaluamos tuberculosis, evaluamos la paciencia carini. Y no, quedamos simplemente que esto era una filosis pulmonar idiopática, que no resta con tratamiento, tiene tos que le molesta. El señor tenía una función pulmonar adecuada. ¿Por qué decimos adecuada? Porque podía caminar más de 350 metros, se cansaba un poquito, pero su oxigenación, que era el 96%, caía máximo 92%, y se desembodía adecuadamente. Lo que dijimos fue que evitara la exposición, porque si esto no es una filosis pulmonar asociada a antígenos que se ven en esta exposición, no es esta ave, mientras no lo saque de su puesto de trabajo, va a seguir exponiendo, se va a seguir agravando. Su hijo es el que se encarga de la empresa, y ya tiene los cuidados de usar máscara de filtro, porque antes no se tenía, para adquirir exposición. Pero esto lo más probable es que sea una filosis pulmonar asociada a exposición ocupacional. No logramos demostrar los antígenos, pero fíjense, este tipo de filosis de compromiso intersticial es diferente al COVID. Es un varón de 54 años, es un caso que nos hacen una consulta, está hace 6 días, presenta a Disney a mediados de forma. Es evaluado hace 3 días en emergencia, y tiene una oxigenación de 92%, luego 5 minutos de reposo sudo a 95%. Se toma una placa de toras y le inician cetraxona más dexametazona. La dexa se puso de moda, ahora a todo el mundo le han dejado. Lo vuelven a revaluar en el hospital Arzodipo Lois, donde llega con una oxigenación de 95-96%, y le dan cefuroxima de cincesteína. Hace dos semanas tiene contacto COVID positivo. Hace dos semanas, y le dieron tratamiento con acetromicina y ivermectina hace dos semanas, solamente por la historia de contacto. Pierde el apetito, no siente sabor a la comida de casi 10 días. Le toman esta radiografía. ¿Ven algo raro ahí? La placa del 19 de junio. Las costillas horizontales, doctor. Las costillas horizontales, puede ser cuestión de técnica, podríamos pensar que tal vez tenga un proceso de emfisema en el fondo, pero el señor no fuma, está bien. ¿Qué más le puede llamar la atención? Los bordes cardíacos, doctor. El borde cardíaco, el derecho, no está definido, puede ser técnica radiológica, el higierro sí se ve, pero ¿qué hay detrás del corazón? ¿Ven este aumento de trama? No tenemos en este paciente tomografía. Este aumento de trama, o sea, siempre acuérdense, la zona iliar sale y al costado del higio, costado del borde cardíaco, el derecho, comienzan a haber vasos. Eventualmente se ven vasos aquí. Uno puede decir, yo veo vasos sanguíneos, que eso puede ser normal. ¿Cómo discuto si es normal o no? La silueta cardíaca en la lateral, atrás de la silueta cardíaca voy a ver la parte posterior, la parte posterior debe verse negra. Si la veo blanca, yo puedo decir, ahí tengo un compromiso parenquimal, que no se ve en la parte. Entonces, el paciente se molesta porque dice, doctor, no tengo sabor a las comidas, quiero algo para mejorar. Uno le explica, eso es secuela de COVID. Sigo con antibióticos, uno le dice, ¿es necesario que sea con extraxona intramuscular que le habían indicado? No. ¿Por qué? Porque si esto fuera una neumonía, ya le dieron un tratamiento inicial con acefremicina. Acá lo que uno puede recomendar es que siga tratamiento ambulatorio con antibiótico bioral, en cuyo caso puede escoger amoxicilina con ácido clavulánico, que es lo que hemos recomendado. Le hemos recomendado adicionalmente que se haga una tomografía. Porque si yo quiero estar seguro, si ahí tiene o no tiene una neumonía, necesito una tomografía. Si hay o no ha habido COVID, necesitamos una tomografía para un dolor. Esa es un poco la diferencia que uno puede discutir con las sociedades de radiología que no recomiendan del todo hacer estudios tomográficos, estudios tomográficos en pacientes muy leves. Pacientes que tienen síntomas, sí, dicen, sí, hagámosle una tomografía a todo el mundo, pero depende mucho de la realidad de nuestro país, pensar que podemos usar la tomografía a todo el mundo, probablemente sea el sol. Eso no es una realidad. En la clínica la hacemos, como le hemos comentado una vez, porque tenemos el tomógrafo que es toda la emergencia. Y para evitar contaminar las otras salas de radios, que no están tan cerca, tal vez que estén lejos. Pero habría que hacer todo un protocolo de limpieza después del uso de cada sala. Y eso no es práctico. El tema no es práctico. Entonces, la evaluación de las placas tienen que sacarle el jugo. Tienen que sacarle el jugo y buscar. Si esto fuera solamente la frontal, uno no podría decir que no es que no tenga compromiso de neumonía porque tenga un aumento de la trama que se ve detrás de la ciuleta cardíaca. Para eso sirve la lateral. La lateral, por más que esté penetrada, usted dejó un cuerpo vertebral. Veo detrás del corazón negro. Entonces, si está negro ahí, en el lado izquierdo del corazón, atrás de eso, de neumonía, no parece. Radiológicamente no parece. ¿Cómo podría diferenciarlo? Una tomografía. Ha pasado una semana. Confiamos que el señor se la haga. A ver, vamos a ver si se la ha hecho hoy día. No, no se la ha hecho todavía por acá. Este es un varón de 54 años. Hace una semana tiene fiebre, tos y falta de hecha. Viene a la clínica. El caso ya puede ser cantado. Uno escucha este cuadro clínico y uno de los primeros casos a sospechar es COVID. Y miren, lesiones en parche con zona de consolidación, lesiones de vidrio desvenilado en parche con zona de consolidación incluyendo ante la extasi. con este patrón lo que es sospechar principalmente que es COVID. Ahí no queda ninguna discusión. Es lo que ustedes deben sospechar. Ahora, ¿qué se hace? Se recomienda hospitalización. pero miren los resultados. 6.950 glucocitos, linfocitos 18, plaqueta, 144.000, tiene plaquetopenia. Plaquetopenia está descrita en COVID. Se toman gases arteriales medioambiente, CO2-65. ¿Cuánto tiene de CO2? 0.21. ¿Cuánto está el PAF? ¿Cuánto está la relación entre la presión arterial y oxígeno sobre la presión expiratoria de oxígeno? 290. 290. Pero no. A ver, ¿qué es lo que? 290. Pero la oxigenación no es normal. La oxígeno está baja. Saturación 93%. Es una persona que preocuparía porque puede eventualmente complicarse. Pues busquemos factores de riesgo de complicación. Dímero D, 0.19. Ya tenemos un dímero D diferencia del caso anterior que no lo teníamos. Siempre tomen dímero D. ¿Por qué pasaba si el otro paciente tuviese tenido un dímero D elevado? Eso iría más una sospecha de COVID y la doce no va a ser profiláctica. La doce es anticoagulación plena. Proteína C reactiva, 5.4. Se evaluó troponina TN, negativa, pero miren la ferritina, 1.600. En ciruginasa láctica, 423, pero calcitonina negativa. Pero ferritina, 1.600 es un mayor elevado, bien, bien elevado. Entonces, esto está teniéndole un dímero. No hay forma de saber exactamente si por tener alguno de estos marcadores elevados de inicio, que es lo que se mira, el paciente va a tener un peor pronóstico. No está cruzándose bien toda la información, en un instante sospechamos que sí, pero hay personas que vienen con, les hemos mostrado en otras ocasiones, pacientes que tienen ferritina baja al momento que lo evaluamos, al momento que lo hospitalizamos y comienza a aumentar la progresión de la enfermedad. El ideal sería pues tener controles tomográficos diarios, si se pudiese hacer, no tanto por la capacidad técnica, sino por la exposición a radiación que se implica y uno podría correlacionar. Si puede uno decir, en pacientes que tenemos ferritina elevada, hay mayor compromiso pulmonar, la observación indica que sí, a mayor ferritina tenemos, pero valores de PCR, por ejemplo, no correlacionan también. valores de interroquina 6 no correlacionan también. Entonces, no todos los pacientes tienen todos los marcadores elevados, hay que simplemente evaluarlo. Este es un tema que nosotros estamos evaluando con la gente en la clínica, con los asistentes y esperamos tener respuestas pronto. Preguntas, muchachos? ¿Preguntas? ¿Ninguna? En el caso 3, yo no le hubiese dado heparina, porque tú para dar heparina necesitas tener un dímero D, porque tienes que saber qué estás dando, o sea, puede ser cuestionable si se lo es o no se lo es, es decisión médica al final. Si yo sospecho que tiene COVID, pero tú tienes que saber qué edad, o le doy profilácticamente o le doy dosis tratamiento, ¿qué pasaba si el paciente del caso 3 hubiese tenido un dímero D en 1.5? Ya tenías que darle dosis completa, en todo caso, te estabas dando dosis insuficientes. Sin embargo, sí se enfrentaron al riesgo de que este paciente comenzó a hacer espunto hemotoico. Ahora, el espunto hemotoico era por la T, por leparina, venía tosiendo a la semana y no había botado ni flema ni sangre. Recién, cuando le ponen leparina, probablemente en una zona inflamada, como es una caverna, comenzó a sangrar. Afortunadamente, eso nos favoreció también la flema. Enhorabuena, esperemos tener, he visto que el paciente ya dejó dos muestras de exputo, esperemos tener resultados y la próxima semana les cuento qué pasó. Acuérdense ustedes a esos de los casos, porque uno puede olvidarse todo lo que pasó en tal caso. Vamos, la idea es que ir contando los casos que vamos presentando de manera incompleta, que si llegamos a un cierre del caso en la conclusión, pues es contarle. La idea es que ustedes tengan toda la información, ¿no? Esto es como se van avanzando los casos. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Si el paciente es asintomático, yo no le hubiese dado nada. Primero, o sea, mira, para ver que el paciente es IgM positivo y es asintomático, te tienes que preguntar en qué día de enfermedad está. Entonces, la primera semana, imagínate un paciente que está con síntomas, la primera semana de sintomatología, la prueba molecular es positiva. A partir de la segunda semana, finalizando la segunda semana, recién sería positivo el IgM y entrando a la tercera semana, el IgE comenzaría a salir positivo. En ese hora, un poco más, un poco menos, revisen todas las curvas que están saliendo y probablemente encuentren algo más detallado, pero si el paciente, la pregunta, ¿en qué momento es que un paciente se complica? El paciente se complica usualmente a partir de entre el día 8 y el día 10 y hasta el día 14 se está complicando. Si el paciente no presenta ninguna complicación al día 14, ¿por qué lo va a tratar? Aparte, ¿qué medicamento hay para COVID? No hay ninguno. La citromicina no se sabe si funciona realmente, pero toda la dosis que se le da no se sabe si funciona. Mi vermentina, ya lo hemos comentado otra vez, la dosis que funciona es dosis de caballo. O sea, un caballo pesará pues cuánto, 200 kilos, 200 kilos, 300 kilos. Entonces, esa es la dosis que tendrías que tomar para que se desparasite por completo y te mate el bicho y probablemente también tiene todos los efectos adversos esa dosis. Doctor, pero en la guía minsa dice que la ivermectina es máximo, creo que son 60 gotas, o sea, máximo un frasquito por persona, pero eso no es la dosis de caballo. No, no, la dosis que se da es una gota de un kilo de peso y esa dosis, cuando sale el artículo publicado de en vitro de los americanos, ellos no ponen dosis, ponen toda la dosis, tú calculas la dosis y te dicen pues la dosis que requiere es dosis altísima, es una dosis bien alta, que se lo pone la dosis de una gota por kilo es dosis para parásitos. Entonces, tú una persona pesa 60 kilos, le das 3 mililitros, cada 20 gotas es un mililitro, una persona pesa 80 kilos, le das 4 mililitros, una persona pesa 100 kilos, le das todo el frasco, 5 mililitros. Ah, eso es lo que, esa es la manera como se lo hace. Ahora, ¿cuántos días? Un día, dos días, tres días, tampoco hay un consenso. Nosotros llegamos acá al consenso y a la conclusión de darle tres días. Y es lo que hemos hecho, le estamos dando tres días. ¿Para que eso sea lo correcto? No. Así lo diga la guía del MINSA. La guía del MINSA es categoría no confiable, porque se guía más por cuestiones políticas que por cuestiones médicas, reales. Ya saben lo que opinan a veces de la guía, ¿no? Pero bueno, la guía dice y ¿dónde está la evidencia que sostiene que lo que la guía dice es correcto? Doctor, y una pregunta. En el paciente con fibrosis pulmonar, ¿se le inicia en ese caso un pulmón así antifibróticos o ya no? Usar este en interadif y el otro que nunca me acuerdo su nombre, el perferión a este otro que nunca me acuerdo, en ese caso lo decía al condeifel. Primero, están indicados en fibrosis pulmonar primaria. No está demostrada su eficacia no está demostrada su eficacia en pacientes con con otra etiología. o sea, no se ha demostrado que funcione. Entonces, a este señor le dijimos que no. Ahora, lo que tienen que pensar antes de decir sí, es que el tratamiento es efectos adversos. Los efectos adversos tanto en interadif como en perferidona son altos. Y lo otro es el costo. El costo es literalmente prohibitivo. ¿Habrá otra pregunta, muchachos? ¿Todo claro? ¿Todo claro? Bien chicos, les agradezco su presencia. Está bien, espero que les gusten los casos, pero dudas tenemos todos, aquí aprendemos todos, aquí en las que yo sepa más que a ustedes, les presento los casos, la idea es que ustedes se formen un poco el pensamiento y cómo uno va armando, es fácil presentarles un caso ya completo. Ya el pensamiento se hizo, el diagnóstico se obtuvo y uno es un héroe. Pero no siempre es fácil hacer el diagnóstico, es uno tiene que ir armando el caso en cuidado, ir pensando qué puede ser y qué no puede ser. Eso chicos, nos vemos la próxima semana, descanse, cuídense un montón. Muchas gracias doctor, nos vemos la próxima semana. Vamos chicos. Gracias. 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 Gracias.